Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Crash Bash Bueno, nos habíamos quedado en que en el anterior estábamos jugando Manic Panic En lo que era el... 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 ¿cómo se llama? la gema Así que me voy a ir al cristal, porque primeramente estuvo difícil en la otra Así que tal vez en esta si paso, quién sabe que puede pasar después Vamos a ver, vamos a ver A ver, ¿qué será? No lo sé también Empieza el nivel a pie 3, 2, 1 La madre Ay, no, ¿por qué? Venme bombas Ay, tiene rayo Tiene rayo, dame el rayo No, dame el rayo No Ay, matalos a los otros, matalos a los otros Dame oportunidad, dame oportunidad Párate, párate Bien, 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 bien No, 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 no No, no, no No, no No sé, vamos, vamos, vamos No, vale ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡Otra fallida! ¿Dónde está la mamá? ¡No! 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 ¡Ozote! 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 ¡Digo! ¡Cualote! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué severo! Oye, en esta estuvo mucho más fácil, de cierta manera. Me podían empujar más rápido, pero no lo hicieron. ¡Ay! ¡Los gallos! ¡Los gallos! ¡La madurez! ¡No! ¡No man! Bueno, vamos a entrar otra vez a intentar lo que es tema. A ver si sale en esta ocasión. Ya que hemos hecho una victoria, puede que eso nos dé posibilidades. ¡Cargando! A ver... ¡Loading! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya saben que es! ¡En 30 segundos! ¡Toma, viejo! ¡Ay, viejo de puto! ¡Dame el rayo! ¡Dame el rayo, mono! ¡Puta! ¡A la verdad! ¡No! ¡No! ¡Se escapó! ¡Se escapó el maricón! ¡Ay, shit! ¡Mátalo al otro! ¡Mátalo al otro! ¡Ya! ¡Me das oportunidad! ¡Me das oportunidad! ¡Me das oportunidad! ¡Ah! Bueno, sobreviví, ¿no? Pero... ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡No es suficiente! ¡Ay, ay, ay! ¡Solo queda uno! ¡Tengo 10 segundos! ¡No! ¡Esa era para ella! ¡No! ¡Este ya! ¡Todavía me he caído, Dios! ¡Ah! ¡Estuve cerca de nuevo! ¡Estuve cerca de nuevo! ¡Fíjense! ¡Ah, te enojo! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Tinta la gran nojoya! ¡Qué chingado! ¡A la derga la vida! ¡No, no, no! ¡Déjame pasar! ¡Siné bomba! ¡Vete, pelajas! ¡Más de tierra! ¡No, no, huevón! ¡No, no, no, no! ¡Mino, amigo! ¡Ay! ¡No, no, mames! ¡No! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Desgraciados estos! ¡Ah, enojo! ¡Y tenía justo la bomba! ¡No me di cuenta! ¡Justo ya cuando me botaron ahí me di cuenta que tenía arriba la bomba! ¡A la cabeza! ¡Ah, enojo otra vez! ¿Qué pasa? ¡En tres segundos me vuelan ahí! ¡En cambio yo no puedo! ¡Ah! ¡Tengo rayos putos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me lo chingo! ¡Espérate nomás! ¡Espérate nomás! ¡No, no, 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 no! ¡No te caigas! ¡No! ¡Mira, a ver! ¡No hice nada! ¡Ah, vale, verga! ¡Empújame! ¡Ah, madre! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡No! ¡Tan bien que fue! ¡No! ¡Pero dale! ¡Crash! ¡Jeroja! ¡Qué jamás! ¡Ay, ay, ay! ¡Todavía me dio a mí el pelado! ¡Contra el pelado! ¡Contra el pelado! Vale verga la vida Ay me vuelan todavía Y se lo vuelan al koala Ay no déjame Los tres Los tres se van contra mi Y para decir que entre ellos están peleando Ay miércoles el mono Ay no Sé que el chiquito también es más veloz Pero Eso Bien 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 No Con una bomba así que me voy a violar Ahí Coño No a mi pues Mono mierda Te quedas ahí con eso Chao mono pero ya me quedan 10 segundos Ya no puedo otra vez No 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 Lo que está difícil Oye una más de estas Sino ya me pasó a otro nivel Porque ya se pasaron de dificultad Ya Quítense del puto mono No Mira, míralo No Hijo de Voy a acomodar esta A ver, una más ya, una más, una más ya En esos 30 segundos, vamos a ver ya Vamos Vamos a miércoles Bien, dos por uno No, 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 no No Mira, que ya estaba cerca Una más ya, una más Parece que no es como Como un, ay, loco Y ahora sí me voy a la verga ya, chao Vamos a cambiar de otro nivel Porque sinceramente me han sacado la mura en esta El tiempo es muy corto Y no, no puedo, no puedo sacarlos Esto no, puedo no Ok, vamos a hacer este de acá Que es de las cajitas A ver cómo nos va con cajitas Con cajitas es más fácil a mi parecer Pero, a ver Como siempre con tiempo 30 segundos 3, 2, 1, ya ¿Qué celebras, puto? Si ni siquiera has ganado Ahora no No, no No, no No, no No, no No, no Estamos igual que con el otro Está bien difícil de matarlo ¡Demonios! A el monos en el graseo le toca justo esas cosas ¡Pero agarro! ¡La tenia! ¡Esta madre! ¡No madre! ¡Ninguno se ha muriado! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vamos, cola! ¡Eso es! ¡Mete el misil! ¡Mete el misil! ¡Cola, cola, cola! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puedo acabar con todos! ¡Demasiado ya! ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡La vengo a agarrar la TNT justo en las manos! ¡Ah, su madre! ¡Todo estamos con poquita vida! ¡Toma! 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 ¡No puede ser de fruta! ¡Ah! ¡Esta es una laja a Kvara! ¡Tú, chico! ¡Esta madre! ¡Puta madre! ¡El mono! ¡Puta madre! ¡Esta madre! ¡Estoy complicado, ¿eh? ¡Toma! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya! ¡Ay, no jodas! ¡No mames! ¡Puto viejo de mierda! ¡No me han hecho nada! ¡No puedo creerlo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Toma! ¡Vamos de mi algo! ¡Ay, no males! ¡No mames! ¡No puedo matarlos! ¡Ah! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Para cada uno! ¡Muera, mierda! ¡No! ¡Mátense de ustedes! ¡Maldito koala! ¡Tiempo! ¡Tamare! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pinches, monos! ¡No! ¡No más! ¡Misilazo pa' todos! ¡No me pierdo! ¡No me pierdo! ¡Bien! ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Con un segundo! ¡Con un segundo! ¡Diferencia! ¡Las justas! ¡Qué bien que me tocó esa bola esa que es como tipo misil de rastreador! ¡No sé! ¡Quito un montón! ¡Ay! ¡De suerte! Y no hablaba mucho porque me estaba concentrando. Bueno, vamos a sacar... ¿Cristal creo que falta? A ver, vamos a ver. No, ya tenemos doce, solo faltan... Solo faltan po' gemas, así que vamos a sacar un par de gemas. Vamos a ver, Jungle Fox. Eh, Jungle Fox quiera? Quiera? No me acuerdo. Tanques, creo, ¿no? Tanques, tanques, claro, tanques, ya. Tiempo fijado, ya. Esto es más libre, así que tal vez pueda. No, me maté con mi propia mina. ¿Cómo llegaba tan... 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 ahí? Mátense entre ustedes, idiotas. Mátense entre ustedes. Mátense entre ustedes. Mátense entre ustedes. ¡Vamos! ¡Ah, su madre! Se lo maté al mono. Bueno, ya. Es más posible, es mucho más posible que... ¡Uf! ¡A mono de mí o no, güey! ¿Qué crees ahí? ¡Ah! Se lo mataron a Koala y me mataron a mí. ¡Tres, dos, uno! Vaya que está difícil, ¿eh? Vaya que está difícil. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Mátense tú con las minas. ¡A comprálense! ¡Vamos! ¡Para ahí! ¡Ah, madre! Se ve el viejo. ¡Tres, dos, uno! ¡Pinche brío! ¡Déjate matar, monos de mierda! Es que no puedes disparar más balas después de haber disparado a uno. ¡Eso es lo entregado! ¡El viejo, el viejo! ¡El viejo! ¡Puta madre! ¡Me di mi hijo! ¡Mátate viejo! ¡Más mal! ¡No puedo creerlo, que esté difícil, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Mátense entre ustedes conmigo! ¡Mátense entre ustedes conmigo! ¡Mátense entre ustedes conmigo! ¡Esta que se me acaba de la puta madre! ¡No puedo disparar de nuevo! ¡Aaah! ¡Solo puedo matar a uno o dos, creo, a lo máximo! ¡Ahí te quedas, ahí te quedas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ay, ay, ay! La madre es dos contra uno, también tipos de fruta ¡Ay, no! ¡Joder, puta! La estampa esa me mató, ¿no? ¡Ya se pasa, ya! Si no es una cosa, es otra ¡De la verga, abrió! ¡Joder, puta! ¡Muerto! ¡Mátame al koala! ¡Koala, ven acá! ¡No, me mató a él! No puedo creerlo, el koala sí mata, pero yo no 3, 2, 1, ya No, 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 me voy a dar con mi propia bala ¡Madre mía, Willy! ¡Nah! Es imposible a veces, ¿ah? A veces es imposible ¡Mátame al mono! ¡Al mono, espaldea al mono! ¡Abrío, abrí lo que se escapa! ¡La madre! Hay balas de nuevo Hay balas que no recarga porque demasiado tiempo de rebote tiene Es más difícil de aprender de esa manera con cálculos la venta muérense madre, si no es uno, es otro, siempre quedan vivos y me mata la otra vez esa estupidez siempre cae en mi mismo sitio aunque no voy a hacer los demás cuáles, 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 cuáles déjame disparar déjame disparar, no puede ser, por una bala por una bala de diferencia me va vale vale vale, brío vale muerto, brío siempre quedan vivos 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya todo sobrevive, maldita sea ya, no, si no paso en esta ya GG, caracho 9, no, 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 no hay no, no, no de mi órgoles dispara, porque tiene que rebotar tanto en gala en esta misma cara por otra lado de mi no, no, muere El niño no muere, no puedo creer. Ya, me he morido. ¡Madre! ¡Viejo, maldito! ¡Másate, puta! ¡Paldero, pez, puta madre! Ni el mono ni el cobala, ni me matan todavía. ¡Ah, su madre! ¡No puedo! ¿Dónde sale, ah? ¡Está bien, puta madre! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Se lo abrió! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡No se matan entre todos! ¡No pueden! ¡Vamos! ¡Mátense! ¡Mátalos! 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 ¡Mátalos!